No hay explicación. Estás desaprovechando la oportunidad de construirte un futuro solo por una carrera. ¿Es eso lo que quieres? Di. Prométeme una cosa, Cruz, que dentro de seis meses te examinarás pase lo que pase. Es el mismo día que tienes que hacer tu ingreso. Ya lo sé. La oportunidad es la universidad. Ya. Vamos, Cruz, no seas chiquillo. Ya eres muy mayor para creer en esas cosas.